Cosas inesperadas encontradas por personas en lugares inesperados ¿Por qué hago este vídeo? Todo tiene un motivo El otro día estaba por internet y vi esta imagen, ¿no? De una persona que supuestamente fue encontrada dentro de un árbol Y estuve investigando un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo una persona llega a estar, llega a morir dentro del tronco de un árbol? Me sorprendió mucho Y sé que tú también tienes esa duda Te la voy a explicar al final del vídeo, pa' joder nada más No, mentira, te lo explico ya Se ve que enterraron a la persona debajo del tronco cortado de un árbol El árbol luego fue creciendo Las raíces empujaron al cuerpo hacia arriba Y inexplicablemente la chica, el cuerpo de la chica acabó dentro del árbol Subió hacia arriba junto a las raíces Y creció con el árbol ¿Hay algo más bonito que reencarnarte en el árbol? Encontraron esto hace no sé cuánto tiempo Y lo tuvieron que flipar Dijeron, ¿cómo ha llegado esto ahí? Mira, soy yo el científico que me encargo de averiguar Cómo ha llegado la chica dentro del árbol No te lo sé decir Antes prefiero darme un golpe en la cabeza Y quedarme más tonto a intentar averiguar cómo llegó la chica ahí Y seguimos con cosas random encontradas en sitios random No os preocupéis que todo el vídeo va de lo mismo Que aquí en mi canal no hay engaños Como esta plantita de aquí De verdad que no sé cómo se lo montan Las plantas para nacer en cualquier lado ¿No os ha pasado que vais por la calle Y dentro del cemento de una pared aparece una planta? ¿Que te quedas como? ¿Cómo es posible? ¿Tienes vitaminas dentro del cemento? ¿Verdad que no? Mira si la naturaleza es bonita Que en cualquier punto, en cualquier sitio Te nace una planta Te digo yo que estás sin limpiar el suelo de casa Durante 5 días y te nacen champiñones Es más, hace tiempo ya vimos un hotel En el que habían nacido champiñones en los pasillos Así de sucio estaría el hotel Y que nazca ya la planta ahí en medio de unos asientos de un coche Que la única vitamina que puede extraer la planta Es de algún trocito de chocolate Que se le haya caído a una persona por aquí Entre los asientos Si no de qué vive ¿De qué vive la planta? V vive del sol También es verdad Pero las raíces tendrán que pillar minerales ¿No? Y cosas de estas ¿Y el hombre del coche no se dio cuenta De que le estaban haciendo una planta Así Así de grande En el asiento de atrás? ¿Tan cerda es la persona Que se dio cuenta tarde? Lanet Ellis encontró en el fondo del paquete de cereales El anillo de casados de su marido En una caja de especial K Me flipa ¿Cómo pierdes el anillo en el paquete de cereales? A ver, que yo entiendo Metes la mano con el anillo La sacas Y ya el anillo no está Ya te han robado No te has enterado Y te lo han quitado todo Pero hay que ser muy torpe, ¿no? Hay que ser una persona Que no te enteres mucho de la vida A ver, que yo lo entiendo No estaría más concentrado En comerse los cereales En coger un buen puñado de cereales Que en el anillo de bodas A ver, yo no entiendo mucho de anillos No sé lo que es llevar un anillo Durante mucho tiempo Y perderlo Que supongo que cuando llevas un anillo Ya durante mucho tiempo Ya te da hasta igual, ¿no? Ya ni lo sientes En el dedo Tú vas a comer algo Lo pierdes Y ni te enteras Pero es que un anillo de estos Vale 3.000 euros tranquilamente A ver, que yo me gastaría 100 euros Y gracias en un anillo De bodas 3.000 Lo veo exagerado Hay que tener mucho cuidado En la cocina Y más a la hora de comer Porque podéis morder Y morder la cuchara Como ha llegado esa cuchara Y como el cocinero No se ha enterado De que ha perdido una cuchara Dentro del pastel Dentro del bizcochito De plátano Que muerde sin querer Y se te caen 4 dientes Tener cuidado Cuando vayáis a morder Un pastel Por si acaso El cocinero La ha cagado En este paso En el paso de Retire la cuchara Es peligroso Es peligroso Parece que no Pero es un peligro Encontrarse una cuchara Ahí dentro del pastel Cuidado Por favor No me lo puedo creer No me puedo creer Esta foto Dime que es mentira Ya no quiero comer lechuga Nunca más En un paquetito de canónigos Mirad que hay ahí escondido Esto tiene que ser photoshop ¿Cómo se va a colar una rana Ahí entre los canónigos? Mi pregunta es ¿Estará viva la rana? Y suerte que se ha dado cuenta Que tú llegas a abrir el paquete Lo pones en el plato Ves ahí la rana Y tu reacción al igual Es un poco agresiva ¿Qué? Y en estos casos Alguien sabe si puedes denunciar Yo denuncio Por si acaso Si cuela bien Bien Si no cuela No cuela No pasa nada Pero es que esto te puede generar un trauma Si tienes ranofobia Miedo a las ranas ¿Me he inventado? Y te encuentras esto O te encuentras una rana En el paquete Te vas de la vida Dice ya No quiero vivir más Ya está Ya lo he visto todo Ya os lo he dicho Cosas inesperadas Encontradas en sitios inesperados Una rana Entre los canónigos No No La rana de antes Esta imagen No corresponde a la anterior Que nadie se asuste Simplemente se encontró La rana Saliendo del váter Fue a hacer pis Según Che Y bueno Se encontró una rana Una rana observando hacia arriba En plan Bueno ¿Qué? ¿Vas a mear o no? A ver Yo encuentro una relación directa Entre esta foto Y esta Aquí lo que entiendo es Que cogió la rana La tiró por el váter Y apareció en el váter De la casa De la vecina Ahí mirando En plan ¿Vas a mear o no? Si a mí ya me intimida El bebé que hay en las toallitas húmedas No sé si tenéis toallitas húmedas En el baño Pero siempre ponen un bebé Mirándote Que yo voy a mear Veo eso Que me está mirando Veo el bebé mirándome Y no puedo mear Tengo que ponerlo boca abajo Tengo que poner el paquetito De las toallitas Del revés Pues con la rana igual Yo miro a la rana Y digo No, no puedo mear No puedo mearte encima ¿Y aquí qué haces? ¿La rescatas? ¿Tiras de la cadena? ¿Cuál es tu reacción? En los comentarios ¿Tú tirarías de la cadena? A ver Yo intentaría sacar la ranita de ahí Al igual es súper venenosa Y me muero La sacaría con una espátula Y luego ya veré Qué hacer con la rana Enviaron a la abuela A comprarle las zapatillas al nieto Y qué pie calza el nieto O qué pequeña es la abuela A ver Que yo reconozco Que tengo un pie grande ¿No? Mi pie Mira Con el zapato al igual Os podéis hacer una idea Del tamaño de mi pie Pero es que mi mano También es grande Mi mano aunque parezca que no También Unos buenos dedos Pues mírale La cara a la abuela En plan Esto es el pie de mi nieto Que con mi abuela Al igual pasaría algo parecido ¿No? Si mi abuela coge uno de mis zapatos Mi abuela se ve muy pequeñita Al lado del zapato Pero te digo una cosa El pie que debe tener El chaval Que use este zapato Es acojonante Y ya si tiene el pie así Imagínate como tiene El pito El resto del cuerpo Perdón Tiene que medir mínimo Tres metros He mirado aquí en la tabla De Estados Unidos España La talla 20 aquí Ni sale Pero es que ya Una talla 10 Es una 43 ¿Cuánto es la talla 20? Calculo así A grosso modo Que la talla 20 Es un 50 de pie En España Si tienes el pie así Yo iría primero al médico En plan ¿Tengo algún problema? ¿Tengo algún problema? No paro de crecer No me para de crecer El pie Cuidado Y atención aquí Esta chica subió una foto Pero es que detrás de la chica Tenemos a una chica Que es idéntica Lleva el mismo outfit Lleva el mismo color de pelo La misma forma de cara La misma forma de la nariz Que yo veo esto Lo primero que pienso es un edit No me creo que sea cierto Ya vimos en vídeos anteriores De que hay muchas fotos por internet Que nos la cuelan Nos la meten doblada Así que ya esta foto Ni me la creo ¿Y esto? ¿Una cucaracha cenando? ¿Tiene hasta un tenedor ahí dibujado? ¿Quién es la persona? ¿Quién es el psicópata? ¿Qué ha cogido la cucaracha? ¿Le ha hecho una silla de cartón? ¿Una mesa? ¿Un plato? ¿Un vaso? ¿Quién tiene tanto tiempo libre para hacer esto? Que ya coger la cucaracha da asco Pero la foto mola La foto es original La foto me gusta Y tú vas por la casa Te encuentras a la cucaracha ahí sentada Como una reina Cenando Y te partes el culo Por mucho asco que te den las cucarachas Yo creo que intentas incluso Mantener una conversación con la cucaracha En esta postura la cucaracha Seguro que tiene algo interesante que contarme Segurísimo No, las gafas de la abuela Mira donde se cayeron Mira donde estaban las gafas de la abuela Y a ver, el cristal de la gafa se derritió un poquito Aguantó muy bien el calor del horno Pero cuando haces un pastel Tú vas revisando, ¿no? El horno de tanto en tanto A ver cómo va O al igual las gafas estaban en la parte de abajo Y no se veían Ahí sí que, ahí sí que me disculpo yo Y la abuela seguro que toda la mañana Buscando las gafas Seguro que fue al oculista Y le dijo Necesito unas gafas nuevas Que he perdido las viejas Claro, tú pierdes unas gafas No ves bien Sin otras gafas No puedes buscar tus gafas Porque no las ves Bueno, y pese a las gafas Espero que el pastel no sepa mucho a hierro Espero que el pastel estuviera rico A la persona que se le cayó Pero tengo otra cuestión ¿Y si realmente el pastel Es la cabeza de la abuela Que se cayó en el horno Y se cocinó? Esto ya se parece mucho a Dross Me voy Adiós Y atención con este caso Dentro de una pastilla de jabón Se encontró como un papel enrollado A ver, que sin ser muy inteligente Ya estoy viendo que esto es un billete Vamos a ver de cuánto es la cantidad Empezó a frotar con un palillo Para no romper el billete Fue con cuidado Lo sacó con delicadeza Vamos a ver cuánto dinero es Hostia, se puso hasta llorar Le dio las gracias a Dios A Dios no le tienes que dar las gracias Se las tienes que dar A la persona que se le cayeron Esos 20 dólares Dentro del jabón Ya está ahí las fotos Hay que tener mucha suerte De encontrarse ese billete Dentro del jabón Y muy mala suerte Por parte de la persona Que lo ha perdido Que está buscando sus 20 dólares Yo buscaría la empresa de jabón Y diría Oye, que hay un trabajador Que ha perdido 20 dólares Me costaría mucho dárselos Pero se los daría Siempre, ante todo honestidad Ante todo buen corazón No me seáis unos MDLR de la vida Por favor Por la sangre de Jesús Lo tenía que decir Si no lo decía hoy Reventaba Y atención con esta taza Si queréis decirle a vuestro marido De una forma original Que va a ser padre Le dais esta taza Le preparáis un cafelito En la taza ya pone Buenos días marido Buenos días fortachón ¿Qué tal estás? Y cuando se esté acabando el café Va a leer el siguiente mensaje Tú estás a punto de ser papá Hay algo más bonito Hay alguna forma más bonita De decirle a alguien Que va a ser padre Que yo estoy bebiéndome El culito del café Empiezo a leer el mensaje Y escupo el café Automáticamente digo ¿Cómo? ¿Cómo que voy a ser padre? ¿Cómo? Me pondría un poquito nervioso Limpiaría el café Que he escupido por encima de la mesa Pero esta taza Para gastarle una broma A alguien Me parece increíble Me parece espectacular Y atención Porque en la nevera En el congelador Hay una bolsita De edamames Nadie quiere comer guisantes A nadie le gustan los edamames Y tú ves eso ahí en el congelador Y dices Déjalo ahí Ni lo toques Pero atención Lo que encontró dentro La persona Encontró una chocolatina El mejor escondite Para las chocolatinas Para que el resto de miembros De la familia No meta la mano ahí A no ser que vuestra familia Sea muy fan de los edamames Podéis esconder ahí Cualquier tipo de cosas Que no os lo van a tocar No van a hacer el gesto Ni de coger la bolsa Y moverla A ver qué hay dentro Nadie quiere verdura en su vida Esconder aquí cualquier cosa Dinero también El último sitio donde mira Es en los edamames de mierda Si hay algún ladrón Viendo un vídeo mío Que deje de robar No seas desgraciado Yo robé de pequeños chuches Y luego me arrepentí mucho Robé dos chuches Y me puse a llorar De verdad No robéis No robéis Mensaje del día Y luego tenemos esta chica Que se encontró en un museo Se encontró a sí misma Encontró una vida pasada suya En un cuadro Yo creo que es una reencarnación No puede ser que haya tanto coincidencia No puede ser que se parezcan tanto Ha viajado en el tiempo Tiene hasta el mismo tono El mismo tono de piel El mismo tono de todo La misma mirada La misma boca Los mismos labios Yo me asustaría Yo voy a un museo Veo un cuadro con una persona Con mi cara Me asusto Me asusto Y a la vez robo el cuadro Digo que soy yo Me lo llevo Hasta luego El de seguridad ¿Cómo? ¿Cómo que te llevas el cuadro? Yo veo un cuadro con mi cara Lo siento mucho Ya lo puede haber pintado Picasso En el año 1901 Que me lo llevo igual Ya hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Eso es lo importante en esta vida Ya sabéis Si robáis no robéis Importante Espero que os haya gustado el vídeo Recomendadle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Adiós ¡Suscríbete al canal!